En la entrevista que pidió que se emitiese después de su fallecimiento, Julián Muñoz hablaba sobre toda su vida con Santi Acosta en el programa de viernes, en la que, uno de los momentos que destacaba era como Isabel Pantoja se habría interpuesto en la carrera de Agustín Bravo, algo a lo que el reconocido presentador reaccionaba desde el plató del programa. El programa de Agustín Bravo desapareció y nunca más volvió a Canal Sur, fíjate lo que contaría que se lo cepilló. El programa de Agustín Bravo la dice, mira a ver Tere, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues la Tere se apoyó, se fue a ver a Zarrías, yo no sé qué le dijo porque Zarrías prohibió que yo fuera, lo prohibió, a par, lo prohibiste. La cuestión es que no se calharían que al día siguiente, no el día antes, ni el día después, ni siete días, al día siguiente desapareció el programa y nunca más se supo de él. Esto ocurre después de que entre Isabel Pantoja diciendo, no puedo más con la familia de Rivera, ¿no? La Pantoja se calentó mucho, cogió el teléfono y cuando el regidor me dice al teléfono Isabel Pantoja, digo, no, no puede ser. La esencia es que Agustín Bravo desaparece porque te des apoyo y al día siguiente la Pantoja van a ver al, al, y se ve que Zarrías por lo que fuera, ya estaba calentito y entonces se lo cepilló, cepillado. Relataba Julián Muñoz en la entrevista, refiriéndose a que la tonadillera habría hecho que apartaran al presentador de su programa, ante las informaciones que se habrían dado sobre Isabel Pantoja y la adopción de su hija en este. Julián Muñoz relataba cómo se fraguó todo en esta entrevista, con detalles, algo que escuchaba Agustín Bravo desde el plató y a lo que reaccionaba, los rumores intentas siempre ponerlos un poco en cuarentena, siempre me han preguntado muchas veces quién me sacó de ahí, un programa con tanta audiencia nadie desaparece. El presentador recordaba todo lo que fue sucediendo en ese programa de Canal Sur durante aquellos años, y como le dijeron que acababa el programa, me lo dijo un directivo, no te lo crees. Con esa audiencia, pregunté qué había pasado y este señor me dijo, Agustín, deja el tema. Él estaba cumpliendo órdenes de alguien, esa sensación la tuve yo. Me dijeron muchas veces que había sido Isabel Pantoja la que pidió su cabeza, confesaba éste. Ahora que lo sabes, qué le dirías a Isabel, le preguntaba Terelu y éste respondía rotundo, no le diría nada, sencilla y llanamente que todo se paga. Yo creo que Julián no está mintiendo 21 días antes de morir, está seguro de que ella me tomó a mí por cabeza de turco, decía Agustín para terminar. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activa la campanita para no perderte más vídeos como este, y muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo, nos vemos en el próximo vídeo.